Dinero, poco dinero, como usted lo quiera ver, pero para tener una mirada exactamente de esto, le agradecemos a Adriana Fabel Herrera, consejera del Instituto. Adriana, muchas gracias, ¿cómo has estado? Buenas noches. Muy bien, buenas noches y gracias por la entrevista. Gracias. A ver, Adriana, ¿ante qué estamos? Porque viene la discusión de reforma electoral, pero también viene la discusión del presupuesto, que supongo que es ahí donde van a tronar, como luego se dice los chicharrones, en relación a si se le da el dinero o no se le da al INE. Claro, bueno, sí estamos en una situación un poquito complicada, porque precisamente se junta con este intento de la reforma electoral, pero también con la aprobación del presupuesto. Ahora, yo creo que si se pueden hacer modificaciones al INE para perfeccionar su actuación o consolidar su autonomía, pues bienvenidas. Pero cuando se trata de terminar con esta autonomía o de quitarle funciones o su actuar independiente, creo que eso sí ya no sería como posible ni adecuado. A ver, ¿ante qué estamos entonces, Adriana? ¿Ante la posibilidad de qué? Porque, digamos, es un enigma que puede pasar con la reforma electoral, más allá de, me parece a mí, de las muy interesantes y atractivo parlamento abierto sobre el tema. Pues sí, mira, seguramente se va a poder discutir esa reforma electoral. Precisamente como tú bien lo decías, parece ser que no hay tanto consenso para que se modifique la estructura del INE o se quite su autonomía, independencia, y esperemos que las fuerzas políticas se mantengan en esa posición. Pero también, como tú ya lo mencionabas, Javier, pues a veces se piensa una circunstancia y resulta que algún partido político se suma a lo que quiere hacer el partido en el gobierno. Pero bueno, yo lo que digo es que cualquier reforma que se haga, ojalá que sea para perfeccionar al INE y no para prestarle autonomía ni independencia, que eso es lo que le da certeza a los resultados de las elecciones en los últimos 32 años. Eso es lo que no se tiene que perder. A ver, ahora pasemos al tema estrictamente del dinero, Adriana. ¿Por qué no llega el suficiente dinero para el Estado de Coahuila? Bueno, ahorita se supone que solicitamos el presupuesto y tendrían que estarlo aprobando. No sé si esta nota se refiere más bien a lo que recibe el propio Instituto Electoral Local, que ahí tenemos muchos problemas porque los congresos locales no les dan el presupuesto suficiente para poder hacer las elecciones. Ya lo vivimos en las elecciones de este año, 2022, por ejemplo con Durango, cuando apenas dos o tres semanas antes de la elección tuvieron dinero para imprimir la documentación electoral, por ejemplo. Y eso nos está pasando en otras entidades federativas. Entonces, en el Estado de Coahuila no sé si ya se haya negado el dinero, pero seguramente fue primero para el Instituto Electoral Local. Nuestro presupuesto todavía no se analiza. En el caso del Estado de México, ¿qué información tienes, Adriana? También ellos van a presentar su presupuesto, pero fíjate que en el Estado de México generalmente no se tienen recortes del presupuesto. Ahí como que se actúa con mucha responsabilidad, por llamarlo de alguna manera, y se cuida mucho lo que es el Instituto Electoral del Estado de México. Pero entiendo que, bueno, se están mandando los presupuestos y se tendrán que analizar por el Congreso Local en su caso. Pero ahí generalmente no hemos tenido problemas. ¿Cuándo podremos saber todo esto? Porque también se pide el presupuesto para las elecciones, el avance del presupuesto para las elecciones del 2024. Claro, porque nosotros empezamos el proceso electoral 23-24 en el mes de septiembre, en la primera semana de septiembre. Entonces sí se tiene que tener ese presupuesto. Pero yo ojalá que no existan reducciones, porque eso pone en riesgo la organización del propio proceso electoral federal, que es muy importante, ¿no? Son las elecciones presidenciales, de las sanadurías, diputaciones federales, y gubernaturas, diputados locales, ayuntamientos, entre otros. Oye, para cerrar en breve, ¿qué te dice que haya ciudadanos que están en dos, tres y hasta más partidos? Pues mira, Javier, ese es un problema que hemos tenido desde hace varios años, y el INE ha tratado de erradicarlo. De hecho, yo lo que recomendaría a la ciudadanía es que se meta en la página del INE. Hay una página que es módulo de consulta para verificar si las personas están en el padrón electoral de algún partido político. Y si es así, pero no dieron su consentimiento, pueden solicitar la baja de ese padrón o bien presentar también una queja para que el partido político sea sancionado. De hecho, Javier, fíjate que hemos tenido 25 mil quejas desde 2014 hasta el mes de septiembre, y ya se han resuelto casi 20 mil, y la mayoría de ellas han resultado fundadas. Y les imponemos a los partidos políticos como 100 mil pesos más o menos, por persona indebidamente afiliada. Uf, mira, bueno. Sí. Adriana, te mando un saludo, gracias y buenas noches. Gracias a ti y un saludo al auditorio. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Bueno, para irnos les voy contando que en información...